Cuando nuestra mente comienza a correr de modo tan acelerado, pierde la capacidad de controlar sus pensamientos. Nos volvemos autómatas, sin libertad ni opciones. En cambio, tenemos compulsiones y así llegamos a escoger recuerdos. Rosemary Tapia. Esta noche les presento el análisis de la noche oscura. Muchas veces las circunstancias nos hacen poner un alto para tomar conciencia de nuestra propia vida. Para que podamos reflexionar en silencio hacia nuestro ser, que tiene tras de sí el vacío, desconcierto y soledad que se apodera de nuestra mente. El sentir miedo enfrentando situaciones a límite, como una presión compulsiva que nos lleva a preguntarnos de qué sirve alcanzar el éxito profesional si en tu interior sientes un inmenso vacío. En el camino que recorremos, es necesario revisar los patrones de conducta para permitirnos disfrutar del tiempo. La fortaleza que desarrolles te permite afrontar la vida de forma coherente, con sabiduría y equilibrio, haciendo uso del discernimiento que lleva a la paz. Llegado a este punto, el ser humano no está solo. Existen ángeles que se manifiestan de dos formas. El primero, como aquel servidor espiritual y mensajero de Dios. Y el segundo, como las personas que él envía y que aparecen cuando más las necesitamos. Con la disposición de ayudar al prójimo, con naturaleza expresiva, empatía, con un fuerte pensamiento independiente, que además brindan su escucha e intuición desde un conocimiento ignado. Ambos comprometidos para minimizar el sufrimiento y orientar. La obra hace un énfasis preciso en que todas las personas tenemos una misión, un propósito que le da un significado a nuestra vida. Lo descubres y al hacerlo realidad, te hará crecer y evolucionar, llevándote a esa transformación personal que te sensibiliza. No podemos estancarnos viviendo en el pasado, porque nadie puede cambiar. En los periodos de crisis hay que buscar esa fuente de luz que nos hace avanzar. La historia tiene la particularidad de entrelazarse con otras historias contadas dentro de la misma trama, conjugadas con un fin específico y muy espiritual, dedicado a la familia y desarrollo de sus vidas, a tomar control y dejar de lado el egoísmo, el arrastre de resentimientos acumulados que traen como consecuencia decisiones equivocadas. Permitir que haya una comunicación sana con base en la confianza, sanar las heridas y a perdonar para no quedarse con el dolor sufriendo en silencio. Resaltando que no debemos ser indiferentes a él, porque lo que nos une no es la cercanía, sino el amor, esos lazos y vínculos que se forman. Todo lo mencionado es una valiosa enseñanza. Por ello, cada vez que aconsejes u orientes, hazlo con la convicción de respetar su autonomía y libertad de elección. Rosemary Tapia. Este ha sido la síntesis de La Noche Oscura. Muchas gracias.